Hola chicos de YouTube, estamos aquí para volver a Argentina Estamos en Argentina, a Buenos Aires será Ok chicos, me quedan sin palabras por lo que dijeron Pero bueno, es Buenos Aires Nuestra casita original... Estamos ahora en Rionero, Bariloche A Aeropuerto, ay 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 Bariloche Bariloche Y ahora nos vamos a Buenos Aires Mamusca, juguetes Hay tiendas Hay tiendas para comprar chocolates La verdad es que hay muchos Rapanoel Mirá, más que es un poco caro ¿Son caros? ¿El precio es alto como la montaña? Sí Vamos, pariste tu mamá Pero más caro es el reino de chocolate ¿Sí? El que hay una calicita así que tiene todos chocolates O mamusca ¿Cuál es más caro? Los dos ¿Perdimos a nuestra mamá? Creo que la perdimos ¿Dónde está? Ahí, comprando Oh, ahí Bueno, ahí la encontramos siempre como ve las tiendas Ok, las perdemos porque siempre ve las tiendas Vamos a tomar algo Vamos a tomar algo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.